Antes de nada, ¿quién piensa que va a venir ganando las elecciones de este año? ¿Piensa que va a ganar Donald Trump o Joe Biden? Díganme en los comentarios porque tengo mucha curiosidad. Y bueno, en este video, amigo, les quiero presentar sobre lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y dice lo siguiente. Donald Trump dice que el empeoramiento del brote del coronavirus aquí en Estados Unidos, como sabemos, días anteriores, bueno, las infecciones sobre coronavirus han estado subiendo drásticamente. Donald Trump dice lo siguiente. Es una conspiración de medios de noticias falsas, incluso cuando hay muchas personas que están siendo hospitalizadas en este momento. Les tengo todos estos detalles en este video, así que les recomiendo que se queden hasta el final para que no se van a perder esta información. Porque también, amigos, quiero saber qué es lo que opinan ustedes. Entonces, amigo, les presento toda esta información. Pero antes de eso, no se olviden de darle like, compartan este video y suscríbanse porque eso nos ayuda muchísimo en este canal. Y entonces, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el día de ayer que el brote del coronavirus aquí en Estados Unidos son puras noticias falsas. Una pregunta que les tengo a ustedes antes de continuar. ¿Ustedes piensan que estas noticias sobre el coronavirus son noticias falsas también? Por favor, díganme qué es lo que opinan ustedes. En un tweet que hizo también Donald Trump, dice que el 4 de noviembre, que viene siendo el día después de las elecciones, el tema sobre el coronavirus va a cambiar totalmente. Donald Trump también dice que los casos en este momento aquí están aumentando porque están haciendo muchas pruebas diariamente para las personas que las quieran. Dice que es una conspiración de medios de noticias falsos. Muchos jóvenes se curan muy rápido, refiriéndose que en este momento los jóvenes que vienen teniendo el coronavirus, el 99.9% se viene recuperando. Es lo que ha dicho el presidente Donald Trump. Esta información que dio al presidente Donald Trump el día de ayer se produjo cuando Estados Unidos informa un nuevo récord de nuevos casos de coronavirus, el domingo. El país informó un promedio semanal de alrededor 68.000 nuevos casos en cada día, el promedio más alto de 7 días. Estados Unidos informó el domingo 60.700 nuevos casos de coronavirus después de que los casos diarios llegaran a 83.000 el día del viernes, que hace unos días. Superando el último récord de aproximadamente 77.000 casos vistos desde el 16 de julio, que ya son que 3, 4 meses, según datos de Hopkins. No sabemos, Donald Trump había dado positivo hace como 2, 3 semanas sobre esta enfermedad del coronavirus. Pero desde entonces, muchas personas han dicho que Donald Trump ha minimizado repetidamente el virus e insistió que Estados Unidos tiene más casos que cualquier otro país aquí en el mundo porque la nación analiza a más personas. Pero los funcionarios de la salud pública y los expertos en enfermedades infecciosas cuestionan esa afirmación que cada rato da el presidente Donald Trump, diciendo que la tasa de pruebas positivas y las hospitalizaciones están aumentando en varios estados aquí en Estados Unidos. Amigos, en este momento aquí en Estados Unidos se está diciendo que 34 estados han llegado a un récord sobre cuántas personas están yendo al hospital por esta situación, bueno, esta enfermedad del coronavirus. Mientras tanto, como se los ha presentado, Donald Trump dice que la mayoría de los jóvenes, que viene siendo 99.9% de los jóvenes, se vienen recuperando de esta enfermedad. En realidad, sí, Donald Trump ha dicho que las personas que están más en riesgo son personas de tercera edad, pero eso ya lo sabemos. Pero sobre lo que ha dicho el presidente Donald Trump diciendo que esta enfermedad no es tan peligrosa, ¿qué es lo que opinan ustedes? Porque tengo muchísima curiosidad sus opiniones. Por favor, díganme en los comentarios porque quiero saber qué es lo que opinan porque sí leo todos los comentarios que ustedes me dejan. Y bueno, amigos, este video nomás se los quería traer muy, muy breve para que ustedes supieran qué es lo que ha dicho el presidente Donald Trump. Bueno, esto, amigos, es algo muy, muy importante porque ya nos estamos llegando cerca a las elecciones. No sé qué vaya a venir pasando, ¿verdad? No sé si van a tratar de que todas las personas, aunque sí, ahorita hay un récord de personas que ya han votado, pero muchas personas van a venir votando en noviembre 3. No sé qué van a venir haciendo si estos números de coronavirus, bueno, siguen subiendo hasta para la próxima semana. Pero bueno, amigos, díganme qué es lo que opinan ustedes. Y lo único que les pido en este momento, amigos, es que se suscriban, prensa campanita, denle like, comparten el video y también cuídense y nos vemos para el próximo video.